Música Pues en Villanueva desde hace algunos años queríamos empezar este trabajo con las niñas pero pues no era posible iniciarlo por cuestiones de tiempo pero si se hace muy necesario porque es que las niñas no tienen un espacio para practicar deporte allá en nuestro municipio de Villanueva entonces empezamos cerca de 5 meses con este proceso con estas niñas en las cuales en la semana nos reunimos dos veces, los martes y los jueves a entrenar ahí en la cancha de fútbol del municipio contamos con 22 peladitas en el equipo pero solamente 16 de ellas están estudiando en este momento en el colegio y ellas son las que escogimos pues para venir a representar a nuestro municipio, a nuestro colegio en los Juegos Intercolegiados en este momento pues nosotros hemos participado ya aquí en un campeonato que terminó hace poco allá en la Villa Olímpica las niñas de su propio bolsillo pues pagan los pasajes, pagan el transporte ellas mismas son las que consiguen sus fondos para poder venir a participar en estos campeonatos y pues para esta edición de los Juegos Intercolegiados Súperate pues la alcaldía nos está colaborando y también pues la organización, el Inder Santander antes de iniciar con este proceso yo les pedí el favor a las niñas de que todas las que fueran a pertenecer al equipo tenían que tener el visto bueno de los papás pues como no ir en contra de las normas que debe haber primero los padres de familia y después el club como tal y todas pues recibieron un aval de los padres de familia les parece muy bonito que ellas estén practicando fútbol ya estamos quitando ese mito que había de que el fútbol es solo para los pelados ahora vemos el triunfo de ayer de nuestras peladitas de las chicas superpoderosas de la Selección Colombia y pues eso también es una motivación para ellas que ya se está quitando eso de que el fútbol es solamente para los hombres las niñas también pueden jugar un fútbol a su nivel y con sus condiciones pero también pueden hacer deporte En realidad es la primera vez que Ocamonte participa en fútbol femenino acá en la ciudad de San Gil esos son los juegos provinciales de los juegos intercolegiados la fase provincial de los juegos intercolegiados y es la primera vez que Ocamonte parte niñas tienen jornadas de estudio algunas contra jornadas en la mañana y en la tarde pero pues sacamos el espacio igual ellas vienen desde años anteriores en un semillero que tenemos junto con mi papá venimos entrenando los muchachos y las niñas nos organizamos y hacemos actividades para conseguir fondos hoy venimos con la colaboración pues de la alcaldía municipal del alcalde Roberto José Pilonieta López nos dio el uniforme nos dio el refrigerio nos dio el almuerzo el transporte ya fuimos a Charalá pasamos a la fase provincial acá en San Gil y también clasificamos con un equipo de fútbol categoría infantil para la ciudad de Bucaramanga allá en mi pueblo ahí la profesora nos inspira a que juguemos soy la arquera estar ahí firme, pendiente y darle mucha fuerza nos quedamos de ir a Charalá pero pues allá no hubieron más equipos entonces clasificamos directo a San Gil ahí nos lanzan el balón estar pendiente y pues tenemos que atajarlo y no dejarlo entrar ¡Gracias!